Música 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 Muy buenas a todos chicos chicos, que tal como estáis? Espero que se pasen bien, vamos a comentar el avance del capítulo Final de Yoshiko Zenoma Saki Oh dios mio Otro anime que vamos a tener Que despedir esta semana Y hemos despedido desde el lunes Que hemos despedido el lunes Al lunes no hemos despedido nada Porque los del lunes también no han acabado Eh Los del martes Si, a partir del martes empezamos a despedirnos Son Andesca Eh Teyina Senpai Ayer miércoles De Kanata Noastra Mahousama Lambert Duros Duros Hoy jueves nos vamos a despedir De la Rory Demonio De Gibe Verdad, ahora que me acuerdo De Gibe Normalmente los que hacen animación creo que era algo así Los que hacen esa entrada, no? Lo que estaba hablando de una niña En una mesa o algo así Normalmente suele hacer 11 capítulos Lo mismo pasó la temporada pasada Recordáis que estuvo ¿Cómo se llamaba? Este es el Sasami Recordáis, no? Que dije, va a ver el siguiente capítulo que grabo Y era el último capítulo, el 11 O sea, no me acordaba Y la temporada pasada creo que pasó lo mismo Bueno, no, miento Cuando vi Kotaku ni de Koi Lo hace la misma empresa Hizo 11 capítulos y uno va O sea, que es lo mismo O sea, que Puede que Given sea el último capítulo hoy Así que no lo dije Lo digo ahora ¿Qué más hay? Vale, hoy es el viernes Nos vamos a despedir De Yoshi Kosei Nos vamos a despedir De Araburu De... De Dr. Stone creo que también Creo, no lo sé No sé cuánto va a tener Dr. Stone Pero no ha salido aún el avance Ha salido el avance en vídeo Pero no el avance en historia Así que pues nada Ya luego diré mañana Diré cuáles se van el sábado El domingo Y ya está Joder Que me he divertido Con Yoshi Kosei En fin El episodio 11 ¿Qué pasó en el 11? Madre mía, bota Centradísimo en mi bota Ay dios A mi Akane Akane, perdón Bueno, a ver que es lo mismo Qué linda Su voz Su voz Su voz Preciosísima Flipando Estaba creando emoción con su voz Tío, de bota Increíble O sea, llevó un chasco con el sensei Sí, pero... Coño, o sea Al menos Le inspiró El sensei Así que esos parten Bueno Después, ¿qué más? Después... Eh... Ay, ¿qué salió el nombre? Bueno, en fin, que le apoye al sensei con todo lo que haga ahora ya Bota Bota, si me metas con frío, eso sí, es verdad Su primera vez es la opción del amor, pero bueno, no pasa nada Smiley Perdón Buah, me ha salido a la de... a la inglesa de... 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 Love, Life, and Science, no sé por qué Ay, igualito Smiley Y... Bueno, ya no me ha salido mal Ya no Ya no En fin Unas cosas, pero al menos Bota es feliz Es feliz con Bota y... y ya está Es lo que cuenta El capítulo número 12 se llama Nakama, o sea, compañero Bueno, ya a principios de año, Waseda fue sentenciado a un fin de año si no hacía lo mejor que podía a fines de este año Aparentemente incluso si un sujeto toma un punto rojo realmente termina teniendo un año Bota, eh... vuelve al tonto que le dice a Bota y Robo que... bueno, vuelve a Vaca que le dice a Bota y Robo que le dijeron que podría retirarse mientras se reía si estar deprimido Además, se dice que Mayo... demostró que el resultado de la adivinación no es bueno, sino donde sopla el viento Aparentemente él ha estado... ella ha estado practicando un método de estudio especial durante mucho tiempo por lo que no tiene preocupaciones, vale Es verdad, Mayo había leído las cartas de Robo, lo que iba a pasar, y las de Vaca Pero la... Bota no quería saber lo suyo, no quería saberlo, podía adivinar Mayo de cualquier cosa el amor, de cualquier cosa que va a pasar en el futuro, en fin Pero que no, decía que no ¿Y qué pasó? Que... básicamente... eh... al terminar el capítulo, después del ending, Mayo empezaba a decir de... por qué salió esa carta y salía como de... no me acuerdo la busqué pero no me acuerdo Era algo raro, algo raro, pero parecía pintado mal, pero vamos... Viendo el anime como va, pues no creo que termino mal, sino va a ser gracioso Un error de Mayo, quién sabe, en fin Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Empezamos desde el principio, en las imágenes, aquí estamos viendo a... nuestra Vaca Que es muy raro, eh, o sea, últimamente las caras que estamos expresando, en los últimos capítulos, Vaca y Robo, wow, observando Aquí desolación, muerto en plan de... Cindy... estoy muerto Aquí Robo, leyendo como siempre Bota, con sus hermosas caras Robo con su entrada, Robo le da igual Y Vaca quejándose atrás como un niño que... Pobre Bota, lo que soporto a veces Eh... Mayome, Mayime, 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 no Hajime Estaba diciendo Hajime, pero no, era Majime Eh... ¿Está enseñando como un libro de romance de un barco con un marinero? What? No lo entiendo aquí, Hajime Iba a decir Hajime otra vez, joder, que no me salí fuerte Eh... Vaca disfrazada, bueno, trabajando ¿Trabajando? Sí, con ropa de trabajo, parece No sabría que deciros No hay días que se atendan Vaca, yo quiero que se atendan todas, coño Estoy comiendo, estoy enseñando un poquito Lo siento, lo siento Eh... ¿Y eso? ¿Has estado trabajando ahí... Vaca? En fin No creo que se atendan todas, como decía, eh No creo que se atendan todas, no solo en Vaca, me hubiese gustado que se atendan todas En fin, así, dale, disfrutad del avance No creo que se atendan todas Así que, sólo estoy tomando la sensación La verdad es que lo tengo que hacer Esa es una cosa genial Lo quería preguntar No lo tengo No es mucho Bueno, ahora, a final la verdad es que lo tengo que hacer Esa es una cosa genial ¡Iwazero! Internamente, estoy llenando. Internamente. El último capítulo que vamos a ver. Dios. Y el volumen siempre bajo. No se me quita la computadora. ¡Castombra! Y tenemos aquí a Vaca en la clase. Bueno, me viene a estar hablando con Waseda. Me imagino que sea el futuro, sobre su carta que no ha rellenado. ¿Qué va a hacer en el futuro? En fin. Estamos viendo aquí a Majo. Robo a Vaca y Vota. Me imagino que Majo está discutiendo sobre las cartas. O que algo que le va a pasar a Vota. Perdón, a Vota es a Vaca. Y a Vota se la ve un poco preocupada. Pues Vaca se ríe en plan de decir, ah, eso no creo que pase. De repente pose Chunibyo. Y en plan de, en Vota. ¡Ugh! ¡Que de que robo! ¡Si la cara! ¡Vada! ¡Si la cara de Vota ya era dramática! Mira la de robo. ¡Ah, me parto! ¡Buenísima, buenísima, robo! ¡Es que! ¡Ay, robo! Te voy a extrañar. Y tus putas bromas. Está escojonando aquí. Vaca. Vaca. Está escojonando. Y se acerca. Vota y robo a Paula. Vale, aquí está la escena. Había un montón de libros ahí en la mesa de Majime. Y está creando esa revista. No sé qué pone. De barcos. Robo centrado como siempre leyendo. Vota pues ahí normal, tranquilita. Y va a campeón de... Está muerta. ¿Ves? Estas caras yo se las veía. En dos capítulos recién estamos viendo a los diez... En los últimos dos o tres capítulos estamos viendo recién esas caras. Sobre todo de robo también. Ah, a ver. Me pasé. Me pasé haciendo... La cara de robo mirándola ahí. Vale, aquí estamos viendo aquí... Otra vez Majime, robo, sentada... Majime se está caminando. Ah, sí, a Vaca. Y Vota como... Ah, vale. Como si fueran casi en plan de... ¡Pum! Vale, vale, vale. Ahí está Vota en el móvil y... Vaca está en plan de... No puede más. Robo está como dibujando, escribiendo algo rápido. ¡Ah! Está dibujando algo. La cara, mira, 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 robo, mira el robo. ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Qué ternura! No sé, que ha puesto como un diagrama de barras y a la vez un diagrama de... ¿Tactores? Creo que se llamaba, no creo que se llamaba ya. Espérate. Que lo mismo le he quitado el vídeo sin querer. No, vale, vale. Me saca el vídeo sin querer. Por siéntate. Vale, aquí Vota... Está intentando detener a... Bueno, está haciendo algo Vaca. ¿Qué señal? ¿Un dibujo que ha hecho ella? Bueno, obviamente no va a pisarla detrás. Es que se lo suele hacerlo ella. Ya están discutiendo, entre comillas. La cara. Va, que estamos viendo aquí a todas. Estamos viendo aquí a... 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 A Mayime, a Loli y a... Se me olvidó tu nombre. La Rubita. La Peligrosa. Pues ella misma. Un momento. Se me ha olvidado el nombre de ella, lo siento. Voy a dar personajes, no sé por qué. Era... Era, 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 era... Lili, joder. Tan difícil no era, eh. Tan difícil no era. Y no sé, a Chunibyo era, a Yamai. Vale. Están las cuatro ahí, preocupadas. También es a Chunibyo hasta aquí. También preocupada. Aquí estamos viendo el siguiente capítulo. Bueno, el último capítulo que está diciendo robo. En la cama, o sea, compañero. Aquí vemos aquí a... A Robo y a Bota caminando, solas. Lo voy a decir yo. Esas caras, esas putas caras valen millones. Esa cara de bota. Bueno, en el otro había más caras de bota, pero en esta valen millones también. La de Robo. La de Robo. Robo sonriendo, o sea... Doce capítulos y creo que ni una vez hemos visto sonreír a Robo. Es la primera vez que vemos a Robo sonreír. Sonreír, literalmente, ¡está feliz! ¿Qué está pasando? Flipando. Un robo. Así que puedes acabar. Yo, como he dicho siempre. Me gusta este anime, es muy gracioso. Les puede descojonarse un huevo. Y pues nada, no tengo nada más que decir. Está bastante bien, a mí me ha gustado. Yo sí he dicho, a mí me ha gustado. Yo lo que suelo grabar normalmente lo suelo decir. O sea, lo suelo decir, perdón. Si lo grabo normalmente es que porque me gusta o porque me ha dicho, me llama un poco la atención. Vamos a fijaros un poco. Normalmente, ¿vale? Ok, como sabéis, yo algo que no me gusta no lo grabo directamente. Lo grabo y ya está. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Ha sido un placer estar viendo vosotros, yo sí, José. Y espero que haya algo más al futuro. A mí me gustaría ver algo más en el futuro, yo sí, José. Porque, en verdad, me ha hecho mucha gracia. Así que, nada más, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!